¿Le puedo lanzar a uno de estos? ¡Sí! Espérame, déjate, déjate, lanzo al general. ¡No! ¡Sigue viva! Dragons Dogma. Iniciar el juego. ¿Y el 2? ¿Dónde está el 2? ¡No manches que tengo el Dragons Dogma 1! No, aquí dice 2. Entonces... Bueno, Dragons Dogma. ¡Iniciar! La convicción es la voluntad humana que alcanza su más grande poder. ¿Ok? ¿Tenemos cinemática? Algo va a pasar ahí. O sea, la gente no puede ser feliz en los videojuegos. Algo malo va a ocurrir ahí. Un mendigo dragón. Eso era chido en japonés. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de acuerdo en que no puedo ser rey empezando el juego. Algo malo va a pasar. De mí se acuerda. Algo muy malo va a pasar. Algo 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 malo. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. No puedo ser rey señores. No, no. Ya conozco estos juegos. No me deja. No me voy a engañar tan fácil. Y se murió. Y así se acaba la historia. Gracias por haber visto este gameplay, amigos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos. Y ya puedo diseñar a mi personaje, ¿no? ¿Puedes elegir un prisionero como modelo predeterminado? Neil. Sí, elijo este. Diseños predeterminados. Ah, mira. Hay furros. Déjalos quito porque luego el verón. El verón se excita. Y con esto puedo diseñar al mío, ¿no? Con esto puedo diseñar al mío. EPSero. Así se va a llamar. EPSero Games. Vale. Pues aquí estamos, amigos. Comenzamos a jugar a saludar. ¿Qué onda, mi furro? Me voy a salir de aquí. Por lo que veo, el juego está en modo resolución. Déjenme ver si lo podemos cambiar a modo rendimiento, ¿no? El juego no tiene modo rendimiento. ¿Qué está pasando? Me lo voy a tener que jugar así en modo resolución. Que se ve chido. Las luces y el agüita se ven bien. El hombre calvo me llamó y me dijo que viniera de este lado. Más esclavos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasé de ser un rey a ser un méndigo esclavo? ¿Y a todo esto? ¿Sí es para acá? Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sítio de excavación. El hoyo. ¿Eso parece un coliseo? El SAT cambia en las personas. Todo se enfilita, vámonos. Nos van a poner a picar piedra, vanda. No, ¿por qué? Pues no lo hago por gusto, joven. Me están obligando. Ya puedo trotar. Ok. Pues las cosas, la neta, no las estoy haciendo por gusto. Aquí me están obligando, entonces. Sí voy a picar piedra, ¿no? Creo que es obvio que voy a picar piedra. Obvio y lógico. ¿Y qué? ¿Cómo trabajo con las manos? A lo Minecraft. Recoge una roca. Agarrar piedra. Ok. Esto está así. Sí tengo fuerza. Mira, voy mucho más rápido. Claro, es la primer piedra que llevo. Ellos probablemente ya llevan media hora cargando piedra. Tal vez un poquito más. Uno nunca sabe. ¿Qué? La piedra la pongo aquí. Ok, vale. Algo malo. Sabía yo que había... ¡Ah, la bestia! No, espérate. ¿Qué fue eso? Dragón. ¡Dragón! Un mendigo dragón. ¡Ah, la bestia! No, espérate. Esto no es un dragón. Sí, a huevo. A huevo que sí. ¿Másicamente me hubo un dragón? ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! No lo hagas, señora de las movies. No sé, se los cargo. ¡Armas! ¡Oye! Es esto lo que necesito. Vale. Es hora de poner en práctica mis, mis, mis conocimientos de... de ladrón. Unas dragas. Justo lo que necesitaba yo. ¿De qué trata el fuego? ¡Es un RPG! mira venga los cientos de besos amen sino n ¡Mira! ¡Te puedes subir a él! Bueno, a ella. ¡Ay, Dios! Ahí voy. No, ya me mandaron a la verdura, amigos. ¡Correr! ¡Colmillos dobles! ¡Colmillos dobles! ¿Se me acaba la estamina? ¿Tengo estamina? Pues de momento no. Toma objetos con RT y lánzalos con R. ¡Correr! ¡Todo que el objetivo de la estamina se va a hacer! ¡Sigami te quedará bien! ¡Sigami te quedará bien! ¡Uy! ¿Cómo así? No, no, no. Que no me conviertan en piedra, por favor. Creo que ya le vamos a trabajar una barra de vida. Vale. Una barra de vida menos. ¿Qué pasó, Sanita? Bienvenido al directo del día de hoy. Muchas gracias por la resuscripción, mi queridísimo Sana. Luz Álvarez, muchas gracias por la resuscripción ya durante tres meses. ¿Estamos jugando Dragos Dogma? ¿Es un RPG? ¿De acción? ¿Y aventura? ¿De qué va el juego? Pues ahorita lo estamos averiguando, apenas empezamos. No, no, no. No, no. Esa es la voz que escuché en o al inicio. ¿Qué pasó? 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 Ya nos cacharon, ya nos cacharon. ¡Viene la migra! ¡Ahí viene la migra, no! ¡Córrele, Pedro! ¡Córrele! ¡Ahí viene la migra! ¡Tú puedes, Pedro! ¡Córrele! ¿Santo? No manches, ¿en serio? ¡Se ve chido el juego, no? ¡Corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Porque! ¡Dos, Dios! ¡Curruido! ¡Dos, Dios! ¡Eso es un ser humano! ¡No! 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 ¡¿Qué pasa si es lo que está haciendo?! ¡Nosotras! 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 ¡Handal, eres tú! ¡Nos fuimos volando en un grifo! ¡Ah, qué buena! A ver, pero yo era un rey. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hace un momento era un rey y de pronto soy un esclavo. ¿Qué pasó? ¿Estaba soñando o algo así? Capcom presenta. Se fueron nadando, ¿no? Ahí voy, mirad, en el grifo. Dragons Dohma. No, sí vamos volando, Luz. ¡Chunta que mucho! ¡Qué bonito se ve! El mundo, el mundo se ve bonito. De momento pinta bien esto, ¿eh? Ah, ok. Ah, era sarcasmo. Explíqueme, explíqueme. Porque soy lento, si no, no me doy cuenta. Ya se me antojó un tamal de camarón de los del Sebas. Ponme dos y una tolito, ¿no, mi Sebas, porfa? No, el grifo. No, el grifo. Bueno. Grifos vienen, grifos se van. Hideaki y Tzuno. Vale, acabamos de pasar el prólogo oficialmente. Fue un prólogo bastante rápido, ¿eh? Creo que la mayor parte nos lo entretuvimos con la creación del personaje. Segundo, ¿qué bueno es Lithering? ¿Un grifo te acompañará? ¿Lista? Parece que estamos bien. No nos partimos la cara. Del todo. Parece que mis músculos siguen intactos. Ok. Se lo cargó el payaso, pero Según él, hay una piedrita con la que lo puedo salvar Ok, pero necesito la piedra del grifo No, ¿cómo se llamaba? ¿La piedra? Ay, joder Si me la sé, me lo acaban de decir No me acuerdo Vámonos, no me acuerdo cómo se llamaba la piedra Perdón, amigo Yo sí te quería salvar, pero se me olvidó Cómo se llamaba la piedra que me dijiste A ver, movimiento rápido, ¿qué es esto de movimiento rápido? Uy, ¿qué es eso? Ok, ¿qué es eso? Viento cortante Vamos a pelear Ahora sigue alto estamina Mira, cuando estaba peleando contra la gorgona Uy Oh, las habilidades del ladrón están chidas Ok Hay mucha cápsula Hay mucha cápsula en este juego Mucha, mucha cápsula en este juego Examinar A ver, vamos a ver si podemos probarles algo Cuerno de trazo Otro trazo Muchas gracias, Luz Te mando un abrazote Enorme Uy, qué golpe Vale, no puedo golpear por lo que veo Yo me reviento a este primero Quiero ver cómo se usa lo del viento cortante Wow Oh Esa habilidad del viento cortante está Está loca, ¿eh? Cómo se marca objetivo Oh Me voy a morir Me voy a morir Cuando un enemigo se tambalee Puedes levantarlo con RT ¿Cómo marco enemigos? No se pueden marcar los enemigos No, parece que no Subí de nivel Pero no me recuperó la vida Aunque creo que me voy a ir curando poco a poquito, ¿eh? Recolectar Remedio verde Creo que estas son plantas medicinas Perdón, perdón Estoy recolectando Shinguanguas Te amo, Epsilon Gracias, Kurai Y yo a ti, ciudadano promedio Está haciendo calorcito ya Se fue el frío No hace calor ahí con ustedes Los peones Wow, peones Pues dice Piedra de la fisura, claro Ya decía yo que algo así se llamaba Algo así se llamaba Yo me acordaba ¿Qué es lo que se llama Rimm? ¿Qué es lo que se llamaba Rimm? Oh Ahora invocarás a un peón principal, el fiel aliado, que te acompañará a elegir su aspecto preestablecido. Bueno, su apoyo, su apodo va a ser Katerin, por Kat. ¿Entendieron? Kat, ¿por qué es un gato? Ok, ya me caí. Ándale, ya traigo soporte. Creo que elegí bien la clase, ¿no? Que fuera maga, para que... Para que me sirva de su pón. Ok. El famoso cyberbook, efectivamente. ¿No? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Se dice que el Ascendido qué? ¿El dragón atacó ese lugar? ¿En Melve? ¿Y quiere que vaya? ¿A donde un dragón acaba de atacar? ¿Está loco? Amigo, ¿qué te va a dar de comer de chiquito? ¿Estás retrasado? ¿Qué te pasa? Puesto de la Guardia Fronteriza. Campamento de la Guardia del Norte. Ok, creo que ya están curando a alguien por lo que veo. Piedras de la Fisura. Al invocar una piedra de la fisura, el Ascendido puede ir al puente entre mundos que muchos peones atraviesan para viajar. Ok, vale, sí. Y ahí es donde puedo invocar a los peones de otros jugadores. Háblame de los peones en otro momento. Ahorita estoy bien, gracias. Porque de todos modos, ni siquiera puedo invocar otros peones de otras personas porque para eso se necesita el gold, ¿no? Y yo no lo tengo, así que... Pues vente, Felicia. Vámonos. No, pues sí pasó un dragón por aquí. Este es el lugar en el que dijeron que había pasado un dragón, ¿no? Otra vez la voz misteriosa. Y la voz misteriosa vuelve a sonar en mi cabeza. Vamos a preguntarle a las personas que pacho, aunque ya sé que pacho. Vamos a preguntar, preguntar. Mi mono hace cara como de que tiene diarrea. ¿Por qué? Ya te la sabes, cerdito. Cartera y celular. Exactamente, sí. Órale, mi chancho. Ya te la sabes, mi chancho. Ah, caray. ¿Cómo me está haciendo daño? ¿Y quién es esa? Ándale. ¿Qué pasó? ¿Ya me morí de nuevo? ¿Qué pasó? ¡Ah, la bestia de la puta de manches! ¿Y esto? ¿Qué pasó? ¡Oh, caray! ¿Y vamos a pelear contra un dragón? No me digas. Tontos, les dio el dragón. Pero a mí no me da porque yo le doy la pata. Mira. Toma, dragón. Toma, toma. Dragón malo. Dragón malo. Estocada. Estocada. Toma, toma. No le bajó nada. ¿Qué clase de broma es esta? Nivel 1. Acaba con Dios. Nivel 100. Pelea contra Bill. No manches. No le hacía ni cosquillas al mendigo dragón. ¡Ah! 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 Necesito una espada de Mitrilo para poder pelear contra esa cosa. No, pues ya me chamuscaron. Así soy yo, ¿no? Royaulic. Habla. ¿El dragón habla a Dovaquín? Se pasó de lanza, ¿no? Primera misión, derrotar a cinco dioses. Pero ya me mataron. Yo, por favor, tu es el dragón. ¿Vuestra alma asciende con el rango que le corresponde? ¿O sea que ascendí gracias al dragón o cómo? Guácala, qué rico. Guácala, qué rico. ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? 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 Lo tomo, pero me ofende muchísimo. Mira como solo leveling para poder ascender, tenías que morirte. Igualito que en solo leveling. Necesito un corazón. Eso está fuera de moda. Sí, me pasó igualito que en solo leveling. Me mataron y entonces ya pude ascender. Me hice más poderoso. Eso es bueno. Gracias al cielo, como se siente. ¿La segunda vez? Creo que ahora soy el Ascendido. ¿Qué? Puede ser, puede ser Le quitó el corazón así como tu ex La migra, corran Ya llegó la migra, chavos Sabía que ser color cartón no era bueno Ni siquiera en un mundo Ni siquiera renaciendo Ser moreno es bueno Ser más bueno No, no, no. La posada por un trago. ¿No tienen una armadura que me regalen? La posada. Vamos a la posada. Uy, me puedo registrar en un gremio. Preguntar sobre luchadores, magos, arquetes, ladrones. Sí, ya vi, me bajaron bien rápido los méndigos trasgos. ¿Preguntar sobre otras clases? Pues ya soy ladrón, no puedo optar por otra, ¿o sí? Si ya la elegí desde el inicio, la clase de ladrón no puedo optar por otra. Nivel 5 de Ipsilu. Organizar almacén, vale, cancela. Ha vuelto, banda. ¿De qué me perdí? De todo, hermano. Te has perdido de todo. Estamos con todo, mi queridísimo Iscarius GameX. ¿Puedo ir ahora? ¿Necesito tiempo? No, pues sí, vamos ahora mismo. ¿A dónde? ¿A dónde? No te resbales, mijo. No te resbales. Hashtag Felicia. ¿Les gusta Felicia? ¡Ay, Dios! ¿Otra embestida? ¿En serio? ¿Es en serio, goblincitos? ¿Es en serio? Ándale. ¡Ah! ¡Sóvese! ¡Sóvese! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ándale. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ahí hay otro. ¡Denle, denle, denle! ¡Con todo! ¡Háganle montón! ¡Háganle montón! ¡Eso! ¡Qué rica es la venganza! Cuando traigo a mi barrio, no eres tan valiente, ¿verdad, Trasguito? Aumento de rango de clase. Sí, sí, sí. Cuando traigo al barrio que me respalda, no eres tan valiente, Trasguito. ¡No! ¡Eres tan valiente, Trasguito! ¡Órale! ¡A nadar, hijo de su Trasga, madre! Yo lo sigo, yo lo sigo. Dígame, ¿dónde es? Platíqueme, platíqueme si se puede. ¡Uy! Que hay una persona en peligro ahí adelante, ¿eh? Espérense, que puedo utilizar nobilidad de viento cortante. ¡Oh, no! ¡Híjole, ya se va a morir! ¡Sálvenlo, que se muere! ¡Sálvenlo, que se muere! ¡Es el peón de alguien! ¡Ayúdenlo! ¡Ah, creo que se murió de la caída, tú! ¡No vayas, no vayas, que te matan! ¡No, te mataron por estúpido, te dije que no fueras! Si ya te estamos ayudando, ¿qué vas a hacer allá, Sopengó? Se lo cargó el payaso. No puedes hacer el viento cortante porque te falta colmillo de acero. Entiendo la referencia. Espérate que llegaron las... Las felicidades. ¡Ah! 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 ¿Cómo lanzo cosas? A ver... ¿Le puedo lanzar a uno de estos? ¡Sí! Espérame, déjate, déjate lanzo al general. ¡No, sigue viva! Esto es lo peor, que de todos modos sigue viva la desgraciada. ¡No, perdón! ¡Ándale, hija! ¡Sí, le di! ¡Soy bien bueno! ¡Ah, que esta ya está muerta! ¡Y ahí hay otra! ¡Ahí está! ¡Ah, sí revivió general! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no se muera! Aunque creo que no era ese, creo que era otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenos que somos! ¡Epiciru! ¡Nivel 6! ¡Sí, señor! Esto me gusta. Como me gustan los RPGs. No estén sacando sus furreses, por favor, jóvenes. Él les encargo. ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¡Adiós! ¡Oh, hay un troll! ¡No me vengas con esta tontería! Nos acabamos de encontrar con un cíclope. Un cíclope. Es un cíclope, amigos. Así como lo están escuchando. Un cíclope. ¡Oh, shit! ¡Los Terry! O te cíclope. Otra cosa es que ya he subido a varios niveles, pero creo que no he mejorado atributos. En realidad ni siquiera sé si se pueden mejorar ahorita atributos o se mejoran automáticamente, pero uno pensaría que sí se pueden, ¿no? ¡No! ¡Se comen a uno! ¡Me metió en su culo! ¡Ah, no! ¡Sigo afuera! ¡Sigo afuera! ¡No! ¡Feliz! ¡Te metieron! ¡No sabes! ¡Se está yendo! ¡Sugetar enemigos grandes! Ok No, no te vas No te vas, perro, ven, ven Vente, perro, te tengo ¡No! ¡Felicia! ¡Páralo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Que sigue viva la cosa, eh Sigue viva la cosa ¡Uy! Ahora sí me quité No se vuelven a sentar en mi cabeza Dos veces, no, amigos No me vuelven a usar de consolador Dos veces, perdón Una vez sí, pero dos Se acabó, amigos Piquele, piquele Te debo mi gratitud Parece que te juzgué erróneamente Te lo dije, soy el elegido Ah, no, el ascendido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ok O sea, ya Este men por fin cree que soy el ascendido Y como ya cree que soy el ascendido Ya no cree prudente seguirme vigilando Para que vaya yo solito a la capital Sin presiones Sin broncas Aumento de rango de clase La carreta Acompañarlos a la capital Ir por tu cuenta a la capital ¿Ustedes qué dicen? Es que si voy por mi cuenta Me puedo encontrar más enemigos De camino Y eso me permite como que levelearme Si me voy con ellos Pues que sería más rápido Sería como un viaje rápido Felicia va adelante Ya no se subió Empiezo a sospechar que mejor Hubiera ido más rápido caminando Ahora soy un Brian profesional Si fijaron como luego Luego lo sometí en el suelo Y le clavé el cuchillo Así como de ¡Órale mijo! ¡Ya te la sabes! Así es como se hace Epsi ¿Vas a subir GTA 6? Pues todavía ni sale men Relájate un poco Deja que salga Y luego ya vemos ¿Vale? Ese men Yo lo conozco Salía en la cinemática del inicio Aprendiste bien del primo Eso quiere decir que el suyo Es falso Más bien El que ustedes tienen en el palacio Ese es pirata Y claro que sé de cosas piratas Digo salí de tepito ¿Cómo no? O sea ¿Cómo? Entonces no hay ningún soberano En el palacio Soy yo ¿O qué? No comprendo Válgame ¿Entonces el de la cinemática del inicio Si soy yo? ¿Pero quién sabe qué sucedió? Perdí la memoria ¿Todo eso? ¿La reina es la mala? Al parecer sí No eres tú Uy Palacio de Bairbord Un par de meses antes A ver, ya vamos a saber qué pasó Si, estaba haciendo pucheros Y fue así como terminé en una méndiga prisión Hija de la guayaba No, esa reina se pasó de lanza Las reinas siempre son malas La reina roja, la reina de Narnia, la reina Miria Pues que te digo Uuuh Entonces lo mantuvieron oculto La noticia de que La noticia de que De que el De que el El ascendido había desaparecido O que había sido herido Y había desaparecido Lo mantuvieron en secreto Todo este tiempo Wow Seis mil monedotas Claro Porque soy el rey Tengo que ser rico Tengo que ser rico